La madrugada de este 2 de mayo se registró una balacera en el exterior de una discoteca de nuestra capital, que dejó como resultado a tres personas heridas, donde luego de la intervención de la policía y un equipo especializado de fiscales, se logró imputar al presunto implicado y en audiencia de medidas cautelares, este último fue remitido al penal de Morros Blancos, imputado bajo el delito de tentativa de asesinato, donde el caso se encuentra en investigación preliminar y se espera tomar nuevas declaraciones informativas a las víctimas. La situación de la persona de 18 años es crítica, se encuentra en terapia intensiva de las otras dos personas, de igual manera no tenemos que olvidarnos que se ha vulnerado, se ha afectado su derecho a la vida porque han recibido dos impactos y ellos tienen que someterse a una intervención y un tratamiento médico. Según la fiscal asignada al caso, se presume que el ahora detenido se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con las víctimas. Por otro lado, se menciona la realización de nuevas pericias que logren esclarecer este hecho de sangre. Es la pericia en balística y otras pericias que de acuerdo a la investigación sean necesarias. El Ministerio Público maneja esa hipótesis de que esta persona no se encontraba solo, sino que ha recibido la colaboración de otra persona en un momento después de haber cometido el hecho de las declaraciones de uno de los testigos. Y así también la jueza ha hecho mención a este tema de que había un vehículo blanco del cual él se da la fuga y que este estaba conducido por otra persona.